40 No, Graciela, pero de verdad No, bienvenidos a Tú sabías, un espacio donde les compartimos datos sobre absolutamente lo que sea y para el que no lo sabe, hoy es el día de los, atención rico rico rojo, de los pelis rojos, atención a todos aquellos que tenga el pelo rojo de naturaleza por lo que hoy les vengo a hablar sobre 7 cosas que a lo mejor no sabías sobre los pelis rojos o sea, número 1 la combinación de, sé lo que quieren saber antes de empezar que si la cortina pegan con la alfombra tú sabes que es una pregunta que deben de hacerle a ellos siempre, siempre y sabes que creo, que vamos a leer el tú sabías y por ahí anda la respuesta la combinación de pelo rojo y ojos azules es la más rara del mundo, si bien la gran mayoría de pelis rojos poseen ojos marrones verdes o de un tono avellana es poco probable que tengan ojos azules siendo casi tan extraordinario como encontrar un oye, hay encontrar un trébol de cuatro hojas o sea que si usted es rubio y tiene los ojos azules y esté escuchando este programa rubio no, rojo pelis rojo, que es rubio pelis rojo si es pelis rojo y tiene los ojos azules mándanos una foto a nuestro whatsapp 40 porque usted y un unicornio son lo mismo pero espérate pelis rojos de naturaleza y ojos azules de naturaleza cuidado ahí ellos saben porque no me hacen no, ajá, tú sabes y por qué por qué son tan raros encontrar a este ser maravilloso así de mítico los ojos azules son un rasgo recesivo es decir una característica de los genes que ambos progenitores deben tener para que su hijo asuma tales cualidades estamos hablando de apenas el 1% de la población mundial Dios mío usted de un unicornio van ahí los pelis rojos los pelis rojos requieren de grandes dosis de anestesia oh mi Dios no sabía esto a diferencia de la mayoría de las personas los pelis rojos requieren alrededor de un 20% extra de anestesia para una intervención quirúrgica hasta el momento se desconoce la razón de este extraño fenómeno pero se cree que puede haber una relación causa efecto con la mutación del gen MC1R que provoca el color del pelo rojizo señores tan interesante de que tú sabías ya lo sabes lo primero que ni sabía es que había un día de los pelis rojos pero que bueno hay un día de todo hay un día hasta de lado de dona no va a haber de pelis rojos dicen los pelis rojos tienen el cabello más grueso del mundo Dios mío sigo asombrada no solo pueden darse el lujo de poseer el cabello más grueso del mundo no 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 tampoco tienen que preocuparse por aparición de canas hasta una edad súper avanzada pero desafortunadamente no todo es perfecto pues al mismo tiempo tienen menos cantidad de cabello que el promedio de persona o sea usted tampoco puede tenerlo todo claro totalmente de acuerdo Dios mío dicen las familias pueden llevar el gen pelis rojo sin saberlo pueden pasar generaciones enteras sin saber que en tu familia hay un gen pelis rojo que tarde o temprano producirá un hermoso cabello rojizo señores esto es peligroso tú te imaginas dos gente con los cabellos negros y de repente sale este muchacho Ariel la sirenita abrí un debate sí abrí un debate en casa con eso Dios mío acusado de la mujer de infidelidad los pelis rojos son una fábrica de vitaminas D señores yo para otro dato dato querido yo tengo una deficiencia de vitamina D ya pueden estar tranquilos que lo saben los pelis rojos son capaces de generar su propia vitamina D sin la necesidad de exponerse por mucho tiempo a la luz la baja concentración de melanina en su cuerpo los obliga a producir más vitaminas para proteger y regenerar la piel los pelis rojos son los más raros del mundo el porcentaje a personajes pelis rojos es de un 2.1% en todo el mundo y a pesar de ello el 40% de británicos lleva el gen pelis rojo en su sangre oh o sea que pueden salir pelis rojos así como tú dices sin tener pelis rojos así que se vean sino que lo tienen dentro y lo crean así mismo está concentrado me gusta los esclavos a diferencia de ti sí porque sabes que yo bueno la concentración y yo cero mata cero no hay mucha los esclavos pelis rojos eran más costosos decían ese cerroito Mac lo quiere más caro en el imperio romano los esclavos pelis rojos eran considerados más fuertes y costosos debido al color de su pelo es por eso que muchos comerciantes teñían de rojo a sus prisioneros para impresionar al público señores desde ese entonces existe el engaño y el mercado negro ay dios gracia eso y estas son 7 7 cosas que a lo mejor tú no sabías sobre los pelis rojos felicidades a todos en su día lo queremos atención rico rico rojo atención Diego Vicos felicidades hoy es su día porque están llenos de esperanza señores por ahí venimos con nuestra hora del té no se vaya que seguimos con mucho más de Waterford ¡Gracias! 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 ¡Gracias!